¿Qué tal mi gente linda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más de Cocinando con Amor. Hoy vamos a preparar una sal con todos los condimentos y a tenerla lista para sazonar todo tipo de carnes. Espero que les guste. Vamos a empezar. Estos son los ingredientes que yo voy a utilizar. Una taza de sal, una cucharada de paprika, una cucharadita de pimienta molida, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de cebolla en polvo y la ralladura de la cáscara de un limón. Bueno, ahora todo esto es bien, bien fácil. Únicamente mezclar todos los ingredientes. Aquí en la sal vamos a agregar la paprika, la pimienta, el ajo molido, la cebolla y la cáscara de limón rallado. Todo lo único que vamos a hacer es mezclarlo muy, muy bien. Y esto es todo. Ya tenemos nuestra sal preparada. Ahora la vamos a poner en un frasquito. Para conservar nuestra sal, tenemos este frasquito que tiene un sellito, entonces cierra muy, muy bien. Y como la sal tiende a ser húmeda, lo que vamos a hacer es un filtro de café. Este es con el que hacemos nuestro café. Le vamos a poner una cucharadita de arroz. Vamos a hacer como una bolsita. Entonces esto lo vamos a amarrar. Yo tengo estos de plástico que nos sirven muy bien para amarrar la bolsita, pero también se puede utilizar un hilo. Entonces hacemos esto. Y ya tenemos nuestra bolsita. Y esta la vamos a poner en el fondo del frasquito para absorber la humedad que tenga la sal. Entonces así se nos va a conservar mucho mejor y por más tiempo, ¿verdad? Y aquí simplemente vamos a poner la sal. También le podemos agregar otro tipo de condimentos, clavo molido, lo que a ustedes les guste. Y pues listo. Como ven, aquí está nuestra sal ya preparada. Miren qué bonita se mira, ¿verdad? Ya cuando cocinamos ya no tenemos que sacar todos los condimentos cada frasquito, sino que ya nada más, bien fácil, sacamos una y listo. Bueno, mi gente, pues como ven, fue una receta muy, muy rápida y muy fácil. Y pues esto ha sido todo por hoy. Y si les gustan estos videos, por favor, no se olviden de darme su dedito arriba. Y si no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban. Vamos a tener más cosas facilitas como esta. Espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Gracias!